buenas a todos gente con ustedes por hacerme un nuevo vídeo para el canal esta vez de una promoción que voy a hacer chicos vamos a inaugurar un nuevo juego para el canal no nuevo en sí porque en realidad es bastante viejo pero desde mañana domingo a las 8 de la noche horario chile gtm gmt perdón menos 4 vamos a comenzar con una nueva serie de pokémon sword vale chicos con nueva serie pokemon sword donde también vamos a estar recaudando fondos para poder adquirir uno de los remakes de pokemon para traer el para traerlo en directo también y obviamente empezar a ampliar más el contenido de nuestro canal así que espero todo su apoyo gente que estén compartiendo con nosotros en el chat esté mandando buenas vibras cualquier ayuda se agradece recuerde que puede ingresar al disco puede compartir conmigo directamente en el disco mandarme mensajes conversar en general de todo realmente remoto todo el mensaje y bueno cualquier tipo de apoyo se agradece vale chicos así que lo espero mañana domingo desde las 8 de la tarde gmt menos 4 horario chile en twitch tv para comenzar una nueva aventura vale chicos así que nada muchas gracias a todos por ver recuerden suscribirse que en youtube darle like compartir si es que pueden y venir a compartir con nosotros y pasar un buen rato que es lo más importante chicos así que lo espero muchas gracias por todo el apoyo y por toda la ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós